Sesión ordinaria del Honorable Consejo Deliberante del día 12 de junio del 2018 Hora de inicio 2208 Primer punto, un proyecto de ordenanza por el Departamento Ejecutivo referente a declarar de interés municipal y cultural la actividad desarrollada por la Orquesta Musical Local a la que formalmente se declara y reconoce con el nombre de Banda Municipal Rivadavia Caballaro Fue aprobado por unanimidad Segundo proyecto Proyecto de ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo referente a solicitar aprobación de exención del pago de derechos de construcción del Taller Protegido de General Arenales Fue aprobado por unanimidad Tercer proyecto Nota enviada por el Departamento Ejecutivo referente a elevar el listado de inscriptos en el registro de mayores contribuyentes para el corriente año Tuvieron de acuerdo y fue a comisión de reglamento Pasó a comisión de reglamento Cuarto proyecto Proyecto de resolución presentado por el Bloque de Concejales Justicialistas referido al rechazo a las negociaciones y posible acuerdo con el FMI Pasó a comisión de reglamento Quinto Un pedido de informe presentado por el Bloque de Concejales Justicialistas referente al Estado y el funcionamiento de los refugios de animales existentes en el territorio del Distrito de General Arenales Acompañado por Bloque Cambiemos Vamos al sexto proyecto Un pedido de informe presentado por el Bloque de Concejales Justicialistas referente al Puente de Acceso Centenario de General Arenales Acompañado por el Bloque de Concejales de Cambiemos Y por último una nota presentada por la señora Presidenta del Club Social y Deportivo La Angelita Señora Gladys Lourdes Valle Solicitándose de clare dicha institución de bien público Fue a comisión de reglamento por unanimidad También, Carlos, continuamos con los expedientes El 19.043.18 Comisión de reglamento y obras públicas Fue aprobado Y el expediente El 19.044.18 También fue aprobado El tema de Arba La sesión terminó A las 22.55